Hola, buenas tardes y bienvenidos al segundo Telemesound. Empezamos de nuevo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo Telemesound. El primero se celebró justo antes de la pandemia y esta es la segunda vez que hacemos esta actividad. Normalmente en este centro lo que enseñamos y aprendemos diferentes lenguas extranjeras, pero esta tarde lo que nos vamos a comunicar es a través de otro medio que es la música. Estoy muy ilusionado porque me gusta mucho esta actividad, me gusta que participen los alumnos del centro y que participen de todas las lenguas. Hay alumnos que estudian español que siempre participan, pero estoy orgulloso que también de lenguas extranjeras participen esta tarde. Vamos a empezar con un pequeño grupo de gospel que se llama Gospel Molotov. Alejandro que estudia aquí inglés y él ha movido a todo su coro a cantar con nosotros. Espero que lo disfrutéis como nosotros y nada, bienvenido. Ok. Buenas tardes. Como estamos en el centro de lenguas modernas, nos ha dicho la escuela que a quien entienda lo principal de todas las canciones, le regalamos este listo, que es una cosa que ya no existe, es un CD, y le suben un punto en el examen de P1. Pero tenéis que entender la idea principal de cada una de las tres canciones. Bueno, la primera se llama GESOM y está en P1. Nuestro forma de hablar es el recorrer. GESOM y está en P1. GESOM y está en P1. No. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. The storm is passing over. The storm is passing over. The storm is passing over. Aleluya. Thunder rolling, a billow shake the ground. See the lightning flashing and dark clouds all around. Jesus, walk the seas and calm the angry waves. The storm is passing over. The storm is passing over. The storm is passing over. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. The storm is passing over. The storm is passing over. The storm is passing over. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya The storm is passing over The storm is passing over The storm is passing over Aleluya ¿Cuánta gente ha entendido la letra? ¿Quién ha entendido la letra, más o menos? ¿Nadie ha entendido la letra? ¿No? Joder, estamos mal. Bueno, pues, esta que vamos a hacer ahora es una lengua moderna. Si entendemos por moderna, que está a la moda. Se escribió en 1315. Y a ver si conseguimos coger la nota. No importa si la... ¿Está bella? ¿Sí? Algo mejor. ¿Seguro? Sí, 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 veo. Tengo palabras más. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. ¿The historia hesitate? ¿QUE ono ótima, más o menos? Amén. 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 CD y un punto en el examen del B2, para quien haya entendido la letra. ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer la última. Pero esta no va a dar punto. Bueno, igual. Es una canción que hizo para nosotros Elton John. El carbono... El carbono... El carbono... El carbono... El carbono... El carbono... ¿Eh? Sí, dale a nosotras, dale a nosotras. No, no, no. y y y y y y sí y y y y el calor en el cielo y el álbum sin hielo para la 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 y en el gran dos mares se queden las ciudades bajo el agua y punto los senores los senores los senores el carbono el carbono el 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 carbono en el cielo, el carbono en el cielo, el carbono en el cielo. El carbono en el cielo y el lágrimas sin hielo. Paralalala, 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 paralalala. Ya se elevan los mares, se quedan las ciudades bajo el agua y punto. Contra las emisiones, para las extinciones. Paralalalalala, paralalala, 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 paralalala. Con un control talazo nos vamos al colapso, paralalalalala, paralalala, paralalala. El mundo del Mediterráneo siempre será verano todo el año y junto, que esta monta y locura será tu serpultura. Paralalalalala, paralalala, 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 paralalala. Con un yodo en el gasolio, déjalo de petróleo, bajo el suelo y junto, con el sino de otro modo, vamos a morir todos. Paralalalalala, paralalala, 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 paralalala. Paralala. 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 Las series, prepararán con un punto más, por ahí. Paralala. Paralala. Paralelala. Bien, seguimos ahora con Aoshi, que es de Japón y estoy aquí español. Un aplauso para Aoshi. 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 Gracias. 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 Bueno, seguimos ahora con Ulfiyan, que es de Indonesia. Un aplauso para Ulfiyan. Gracias. 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 Hello, everyone. Good evening. My name is Ulfiyan. I'm from Indonesia. And today I will sing two songs. Actually, this is my first time in the stage to play this ukulele because previously I just sing solo, not with instrument. But I hope you can enjoy it. And the first song is Can't Help Falling In Love. Fry if I Can't Help Falling In Love is a Amén. 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 If I can't have, fallen in love with you. Okay, thank you. Y también para la canción de la segunda, muchas gracias por antes. La canción de la segunda es en realidad una canción de la indonesia, y el título es Could It Be? Es sobre la primera es en realidad, y en realidad puede cantar con nosotros, cantar conmigo, porque la canción es muy fácil. Ok. El primero, mataku tal dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu, yey, yey, tertawa pada setiap candamu saat jumpa. Yang pertama, could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Oh, mataku tal dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu, yey, yey, tertawa pada setiap candamu saat jumpa. Yang pertama, could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? could this be something that I never had Oh munkinkah ini cinta could it be love could it be love could this be something that I never had Oh munkinkah ini cinta and let's say la 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 together and in here one two la 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 Could it be love, could it be, could it be, could it be love, could it be love, could it be love, could it be love, could this be something that I never had once more. Thank you. Thank you. Seguimos con Richard, un estudiante de China y estudia aquí español. Un aplauso para Richard. Hola, soy Richard y soy de China. Hoy voy a cantar dos canciones, una canción inglesa y una canción china. Y la primera se llama All of Us. By John Legend. What would I do without your smart mouth? Drunking me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me. But I'll be alright. My head's under water. But I'm breathing by. You're crazy and I'm out of my mind. Because all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm with you. Because I give you all. Love me. And you give me all. Love you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every move. You're my downfall. You're my muse. My worst destruction. My rhythm and blues. I can't stop singing. It's ringing in my head for you. My head's under water. But I'm breathing by. You're crazy and I'm out of my mind. Because all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Because I give you all. Love me. And you give me all. Love you. Give me all of you. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all. Love me. And you give me all. Love you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I give you all. I give you all. Love me. And you give me all. Love you. Gracias. Y la otra canción se llama Homelia y traduce en español los dos de nosotros. Y la otra canción se llama Homelia y traduce en español y traduce en español y traduce en español. Y la otra canción se llama Homelia y traduce en español y traduce en español y traduce en español y traduce en español. The hardestíaötus es fazla y traduce en españolosa de nosotros y traduce en español y traduce en español. Of course we can Boston you think it's the first time I choose a full Würaded or pas de nosotros enании. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Mistakes Hoping that you'll understand But baby now Take me to your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh darling, place your hands on my pillow I'm thinking out Love, baby, we found love like where we are. Bien, seguimos ahora con Alexa que es de Canadá y va a cantar Salvador Amir. Hola a todos, me llamo Alexa. Soy de Canadá, de Toronto, pero soy media española porque mi madre es de España. Tengo dos canciones para vosotros y espero que os gusten. Amor, nuestras amas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por puerta tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más que mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor en la eternidad, pero ya tal como aquí en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más que mil años, muchos más. Y yo no sé si tengo amor en la eternidad, pero ya tal como aquí en la boca llevará sabor a mí. Sabor a mí. Gracias. Ahora un poco de cambio, un poco más rápido. Y si quieres puedes cantar o bailar o algo. Pero, como quieras. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia para mí, para ti. Ay, arriba, ay, arriba. Ay, arriba, ay, arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Como, como te llAs cantada. Por ti seré, por ti seré. рабo, mi perspectiva. ¡Suscríbete! 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 Oh my God! ¡Muchas gracias! ¡Y que! ¡I can only laugh! I'm having a great time with you guys up there. It's so hard to keep it straight. Pero gracias a todos. Espero que tenéis una gran noche. Espero que tenéis disfrutado. Gracias. Y un aplauso para el grupo. Gracias. Gracias. ¿Nos presentamos un poquillo? Sí. ¿Se escucha? No, creo que tienes que entenderlo. No, estoy entendiendo. ¿Hola? Bueno, ¿cómo nos presenta? No sé si todos habláis castellano. Si no, puedo hablar en inglés también. ¿En inglés o español? ¿En inglés? Bueno, somos un nuevo grupo y vamos a cantar nuestros sonidos, pero en español. Así que, perdón. Pero espero que lo disfruten y vamos. Sí, perdón. 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 Y gracias a Antonio y el Element Adventure. Y gracias a todos por estar aquí hoy. Es tan emocionante para nosotros. La primera canción. Sí. 3, 2, 1 3, 2, 1 Y gravedad bajo cero, gravedad bajo cero, estoy flotando, estoy alzando el vuelo Y he dejado todo atrás para no volver A verte, pero dime dónde coña estás, que quiero volver A verte, y he quemado esta ciudad para no volver A verte, pero dime dónde coña estás, que quiero volver A verte A verte Yo también quiero volar, quiero volar Y gravedad bajo cero, gravedad bajo cero, estoy flotando, estoy alzando el vuelo Y gravedad bajo cero, gravedad bajo cero, estoy flotando, estoy alzando el vuelo Y he dejado todo atrás para no volver A verte A verte ¿Qué? Sí? Bueno, y ahora vamos a cantar otra canción, se llama Lies, un like, un thumbs up de la red social, y también un lie, como, ¿sabes? Como una mentira en inglés. Como, L-I-E, ¿sabes? Como, no sabía cómo decirlo en inglés. Ok, y hablamos de cómo la web social es poderosa, pero también peligrosa, así que espero que te guste. Cuando digas, tres, dos, uno, y. L-I-E, 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 L al despertar me vértigo a un café rico de eso rico, eso creo, porque primero va la foto, el postureo postureo, 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 que ha salido el sol, postureo, que mi aufe tiene flor hemos perdido el instinto, ahora todo tan distinto, ya no quiero más, ya no quiero más likes, ya no quiero más likes, 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 todavía recuerda aquel día en el que abrí su perfil, te voy a seguir pero al momento me arrepentí, vi esa foto, mi amor, tres días después de dejarlo, sé que no fue con mala intención pero no sabes lo que me dolió, tienes una nueva vida, a todo el mundo le gusta, te han comentado nuevas amigas, incluyendo la que te gusta, postureo, nueva relación, postureo, que nadie le rompe el corazón, ya hemos perdido el instinto, ahora todo tan distinto, ya no quiero más, likes, 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 ya no quiero likes, 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 ya no quiero más, likes, 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 ¿Algo en inglés? Estamos improvisando... Perdón ¿Casi? Casi Ahora ¿Algo en inglés? 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 con ti 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 qué juego que jugaste para que me me sentí así ün es es con ti qué es hola No, I don't want to fall in love, this world is only going to break your heart with you. There was some fight and no one could save me apart from you. Ok, ya está, muchas gracias a todos, muchas gracias a los músicos por participar, me ha gustado un aplauso grande para todos ellos. Y ahora quería pediros a los músicos que vengáis, nos vamos a hacer una foto final, todos los músicos que han participado, nos venimos, nos hacemos una foto en el escenario. Gracias. Se me han ocurrido un momento. No, 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 no. Ya que están aquí, un aplauso más grande. Gracias. 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 Gracias.